Un aplauso, por favor, para Carlos Bauten, que es de Maya Vaca. Mítico. ¿Tú tienes una idea del dinero que ha generado colgando en tus manos? Sí, sí, sí. Anualmente me llega. ¿Y cuánto es lo que te llega anualmente? Quiero decir. Imagínate que veo que nos haga temas a nosotros colgando en tus manos en versión E. Me encantaría cantar con él, pero tengo que hacer algo para llamarle y decirle maestro. Podemos cantar juntos esta canción. Oye, ¿y tuviste claro desde el primer momento que querías que Marta Sánchez se subiese o en algún momento pensaste en otra persona? Llamé a tres personas antes y no le gustó la canción. ¿Qué? No, yo creo que la canción no hubiese sido igual si no hubiese sido igual. Al final, las cosas cuando tienen que ser son. ¿Se podría decir que Juan Luis Guerra ha patrocinado muchos de tus ligoteos a lo largo de tu vida? Me ha alegrado el corazón, porque hoy día no sé cómo haría para conquistar a una chica. Tenemos un poco sangre y ritmo. Demuéstramelo. Eso. Dale, pago. Sería como muy raro, ¿sabes? Si yo diría que estoy, no sé qué, pronto. Estar en tu cariño. Toma, toma. ¡Wow! Gente, bienvenidos a un Vaya Vaina. Empezó con mucha energía. A ver, normal. Es que… Aquí no hay ni qué presentar. He empezado como estamos. Tenemos hoy un invitado. Claro, ya hemos un rato hablando ya. Tenemos hoy un invitado. Hay gente aquí. Marcha, marcha. Un aplauso, por favor, para Carlos Bauti, que no es Vaya Vaina. Mítico. Pues Vaya Vaina. Vaya Vaina. Vaya Vaina que no son venezolanos. No somos venezolanos. Que él pensaba que sí. Porque es una palabra muy venezolana, ¿no? Súper caribeña. Muchísimo en Venezuela, mucho en Colombia, en Panamá también. Y ya, esos tres países. Y creo que Dominicana. Bueno, no somos de ahí, pero tenemos un poco sangre y ritmo. Como nos has podido notar, ¿eh? Demuéstramelo. Eso. Dale, pago. Luego ponemos tu tema de la bachatita y me lo bailo, nos lo bailamos. Antes hemos visto, hemos estado haciendo las pruebas de palmadas. Carlos, ¿puedes mostrar tu palmada? Es espectacular. Gracias. Y nada, se ve que así llamaban, plan, cuando no sabía silbar, pues era su forma de llamar a… Era así, exacto. ¿A quién era? A mis amigos, claro. Imagínate un amigo que vio en el piso 10, ¿no? Sí, sí. Llamas. Y no llega. El siluato mío no llega. Es que subir las escaleras y tocar el timbre, eso no se llega. No, no. ¿Tú que vivías en un primero o qué? ¿Tú tenías suerte y vivías en un primero, no te tocaba subir escaleras? Yo vivía en el 5. Ah, vale, bueno. Bueno. En un quinto. Y hoy día estoy en el piso… Y hoy día estoy en el quinto. En el quinto. O sea, que tengo 50 años. Que estoy en el quinto piso. 50 años, madre mía. 50 años, ¿eh? Pero, escúchame, ya me dirás qué es lo que haces porque… Menuda pie, menuda puti. Aplaudir. Aplaudir mucho, ¿no? Escúchame, podría ser de mi grupo de amigos y nadie diría que eres el adulto, ¿sabes? Es más, Dani es el viejo. Sí, sería yo, sería yo. ¿Qué haces? ¿Tienes algún tipo de skin care routine, algo así que… ¿Para consejo? Tener muchos hijos. Es el truco, ¿no? Cuatro hijos. Te mantienen joven. ¿Sí? Una locura, sí, sí. Te mantienen fresco. Aparte tienen cuatro, seis, siete… Pero bueno, yo he visto a muchas personas que tienen hijos y no están así como tú. No, y también, ¿sabes por qué? Porque vivo de lo que me gusta, que es la música. Como que tienes mucha vida, a lo mejor, por dentro, ¿no? Estoy feliz. Vamos a decirlo. Eso sí que… Es que si estás feliz se nota en la cara. Estoy feliz, tengo salud, que es lo más importante, y luego hago lo que me gusta, que mi pasión es la música. Entonces, vivir, que ahora estoy cumpliendo 30 años como solista, porque empecé pequeñito, empecé desde hace mucho más. Con una boy band. Lo hemos visto, ¿eh? Hace 37 años comencé en la música, pero yo como solista tengo 30 años que estoy celebrando ahora, que es justo. Es más, voy a decirlo. Por supuesto. Vamos a estar en el Teatro Príncipe Pío, celebrando esos 30 años de carrera musical, en el, bueno, creo que se llama el, bueno, donde está el Music Station. Sí, sí. Es precioso. Es tu cumple, ese día de tu carrera artística, algo muy importante es, ¿ya has pensado de qué va a ser la tarta de ese cumpleaños? Yo espero que me den una sorpresa mi management. Ah, vale. Ahí tiene que haber un rollito. Voy a cantar. Vamos a hacerles un spoiler. ¿Cuál es tu sabor favorito de tarta? Claro. A ver. De queso. Yo soy muy de chocolate, pero, bueno, la tarta de queso sí me gusta. ¿De horno o de nevera? La de nevera es la que es toda blanca, que parece un mazacote ahí, la de queso es la que tiene cosas. En el plántula abres y ves cosas diferentes. El quesito ahí, mmm. Bueno, hasta caliente el otro día. No, este no sé. Qué rico. Yo soy muy de helado. Tortas heladas. Ay, buenísima. Tortas heladas. Me encanta el helado. O sea, como mucho helado. ¿Incluido en invierno? Buenísimo, sí. No, sí, sí, sí. Yo lo entiendo perfectamente. Siempre como helado. Pero, ¿y eso para la garganta y eso no...? No, hay gente que pica... Es más, creo que Bisbal lo dijo por ahí en algún lado, que come hielo antes de cantar. ¿Qué? Algunos cantantes líricos también. Sí, para estirar las cuerdas y para que se mantengan. No calientes, porque mientras más calientes están, están como más flácidas. Vale. O sea, imagínate el calor, no es flácido. Es más, cuando tú estás en invierno estás como activo. Toda la gente que estamos en el Ecuador, tierra caliente. Están tranquilitos. Aplatanados. Y tú aplatanados por el calor. Claro. Ahora, cuando estás con frío, te tienes que venir más arriba. Vale, o sea, que te gustan los helados en invierno y desayunas a las 6 de la mañana, arepas. A las 7. Hoy desayuné arepas a las 7 y luego llevé a mis hijos al cole. Después de llevarles a mis hijos al cole, fui al gimnasio, que eso es rutina, y después del gimnasio tenía hambre. Volví a comer. Dos huevos fritos, dos rebanadas de pan. Madre mía. Y ahorita, como te dije, venía con un batido y me tomé un batido. O sea, por eso te digo que llevo ya dos desayunos y medio. ¿Pero es banca y esas cosas? No, no, no. No soy de pesa. ¿Cuántas dominadas te haces? Puedo hacer 15. Pues que entre la mano. Dominada. Pero te hago 50 paralelas a la primera. ¿Qué es una paralela? ¿Las paralelas son las que aquí? Ah, sí, la de que te pones. ¿Las de 50? 50, después voy a 40, después bajo a 25 y ya después voy en caída libre. ¿Sabes? No, pero me quedo con 20. Pero de pequeño hacía muchísimas. Llegaba a ser 75. ¡Ostras! Madre mía. Tú de pequeño eras un action man. No, hacía deporte. Y nadaba mucho, estuve federado. ¿Vosotros cuando sois capaces de hacer? Yo diría que entre una y dos. Subirme a la barra. Ahí, ahí. Pero es difícil. Las dominadas son muy difíciles. Las dominadas son muy difíciles. Por eso te digo. 15, me puedo hacer la primera 15. Me parece difícil, ¿eh? Ya después 10 y abajo. Y ya me voy para abajo. Pues abajo sin frenos. Pero las paralelas sí son más fáciles. Son más fáciles. Oye, Carlos, tú antes has dicho y has comenzado con una boy band. ¿Erais cuántos? Éramos seis niños entre 11 y 16 años. A los 16 ya te dan... Ya, chao. Si pudieras hacer ahora una no boy band, una gentleman band, con otros cinco componentes de la industria... Me llamaron para reencontrarnos. Sí, lo que pasa es que... Para reencontraros a los que estabais en la boy band. Pero los que ya estaban, justo. No, no, yo te propongo... Una nueva con quien tú quieras. Sí, de artistas habrá ahí el momento. ¿Valen jóvenes, valen mayores, valen de tu edad, que son prejóvenes? Mira, invitaría... Bueno, no sé si bailan, pero bueno, invitaría a Luis Fonsi, invitaría... Luis Fonsi yo creo que si baila, ¿no? Sí, Luis Fonsi tiene que bailar. Bisbal, Bisbal también. O Bisbal se pueden hacer piruetas y escúchame. No, sirve de más de ir acondicionado. ¿Te hace el ventilador? No, vea. No paramos. No pasa a escalar. ¿Quién más puede ser? Tengo que agarrar tres más. Abraham, hay que meter a Abraham. ¿Abran Mateo? No, Abraham Mateo. ¿Un máquina? ¿Un máquina, vamos? ¿Quién más? Para meter gente joven. Me temo a Quevedo también. No pasa nada, pincha, papá. Si él no quiere bailar, el que... ¿Cuál sería el nombre de esta boy band? Metiendo a Quevedo y todo. ¿Cómo, cómo? Los Vengadores. Oye, yo iría a veros, ¿eh? Vamos, vamos. Hay todo mezclado. Cada quien con sus cosas, pero cantando canciones uno de otro. Imagínate, qué sé yo, que veo que nos haga temas a nosotros colgando en tu mano versión él, brutal. O las canciones de David. Brutal. Oye, perdóname, Carlos, pero es que estoy viendo... Hoy tenemos un... Estrenamos partner hoy del programa. Es verdad. Estamos con Mentos. Gracias. Que son nuevos patrocinadores del programa. De las nuevas sillas. Mentos. Patrocinar las sillas, por favor. Pues nos han dicho que nos van a regalar alguna sillita, ¿eh? O sea, que la posibilidad que ve que habrá aquí... A mí me gustan los taponetes. No, pero tú también. Carlos, tienes una espalda mil veces mejor que la nuestra. ¿Quieres que te pongamos otra silla? No, 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 no. Tenemos más. No, que va, que va. No, no, está bien. Bueno, lo que iba a decir, espera. Porque, claro, tenemos un nuevo patrocinador que es Mentos. Tenemos aquí detallitos y tal. Y estoy viendo que Karol se está comiendo su paquete de Mentos a una velocidad. Mis hijos no. Mis hijos, esto... Se lo... Se lo funden. O sea, se lo funden en cero. Yo tenía un problema de casi... Adicción. Pero casi que cuando era pequeña, yo estos me los tragaba. De verdad, o sea, mi madre me los tenía que esconder. No, en minutos. Ellos en 10, 15 minutos no tienen. A ver, que llevamos 5 minutos de programa. ¿Te has comido 4? Estamos buenos. En 10, 15... Te estoy hablando exagerado. 15 minutos y ya se fue. Se fue. Y es que, por favor, que alguien me los quite. Lo que pasa es que esos están también muy... Esos además tienen como más variedad. Es que estos todavía no los he probado, pero mejor... Estos son como tres sabores. Estos tienen multifruta, ¿no? Sí, esos tienen dos frutas de cada sabores. Es muy porque las ponen en chicles. Bueno, Carlos, también estamos hablando 50 años. ¿Tienes? ¿Cómo ha sido el ya llegar a 50 a esa edad que hay gente a la que le da un poquito de miedo? Crisis, crisis. ¿Crisis de los 50 hay? Sí, bueno. Desde los 40 quiero manejar aviones, quiero pilotar aviones, motos... Toda esa crisis, ¿sabes? Un poquito de doble juventud. Sí, pero no a los 50, a los 40 me dio. ¿Pero se alarga hasta los 50 o es algo como un momento? Y a los 50 es peor. Ah, vale. Ya me quiero dedicar a eso. Quiero ser piloto. No, escúchame. Quiero ser piloto de avión. Carlos. Por favor, a Iberia. En Europa. ¿Tú crees que podrías...? Es la pregunta que ha salido en TikTok. Sí, la que iba a hacer, la que iba a hacer. Conocida que era que todos los hombres creen que en una emergencia podrían aterrizar un avión. No, 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 no. Eso es complicado. No, no. ¿Qué dices? Es más, fíjate que yo he volado. Tengo un amigo que tiene, se llama Autogiros y he volado mucho los Autogiros. Me encanta volar. No tengo miedo a la figura. Hay uno aquí, al lado de Navalcarnero. Sí, ahí. Pero yo no hice el curso y no lo he hecho porque soy un prisionero del amor. Prisionero del amor es que por amor a mi familia, ¿verdad? No lo haces. Hay muchas cosas que ya la moto la dejo, acelero menos. O sea, van cambiando cosas porque tengo hijos. Y con todo el amor del mundo lo hago, pero soy un prisionero del amor. Y el aterrizar nunca, o sea, como no cogí el curso, pues no sabría lo que me acaba de decir. No lo veo fácil. Lo de aterrizar. Imagínate. Y despegar tampoco. Pero es que mucha gente cree que sí, ¿eh? Ni despegar ni aterrizar. Yo creo que sí lo haría. Yo creo que aterrizaría. Pero nada. Bueno, es charpa delante, pero ya está. Escúchame, son muchos años de carrera, pero está chupado eso, ¿eh? ¿Sí? Bueno, te voy a decir una cosa. Sí, con los… ¿Cómo se llama esto? Los juegos, esto… Sí, los videojuegos. ¿Los videojuegos? Sí, sí. ¿Hoy en día? Claro. Escúchame. ¿Alguno de esto, pues…? Manejo un jet privado que flipas en el GTA. Daniel. Pues… ¿Qué dices? Tenías un poquito. O sea, hasta robar un coche en el GTA, pero claro, en la vida real creo que no sería capaz de arrancar, de abrir una puerta sin la llave. ¿Y cómo arrancarlo? ¿Y cómo arrancarlo? Pues no. Lo del tema del cableo… Tardaría… Sí, mira que es fácil. Bueno, fácil. En las pelis. Parece tal, pero… Hay que saber. Tú lo hacías, ¿no? No, no. Y hoy día yo no sé… No sé. Dígame un coche eléctrico. ¿Cómo te robaste un coche eléctrico? Habría que ver eso, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, robas un coche eléctrico. Ah, eso es como… ¿Con alguna aplicación o algo? No, tienen como un… ¿Ya lo has visto? Bueno, es que… ¿Ya estás informando de cómo robar un coche eléctrico, Carol? Es que lo vi no sé dónde. Pero es como un aparato en concreto que lo que hace es inhibir el sistema eléctrico del propio coche y te lo abren. Y luego, pues, tienes otra cosa aparte como para hacerlo funcionar. ¿Alguna vez habéis cometido algún delito? Sí. Uy. ¿Sí? ¿Tú robaste en un sitio? Sí. ¿Robaste en el… En el IKEA robaste. No, no fue en el IKEA, pero no voy a decir nada. ¿En dónde robaste? Es que creo que hay cosas que es mejor guardarse para uno mismo. Era joven, tonta e inexperta. Ya está. A mí me pasó. A mí me rozó hace poquito con los niños. Fueron mentos lo que robé. Fuimos a un supermercado y salimos y cuando… Y salgo y le digo, ¿qué haces con eso? Yo le digo, Astrid, ¿tú puedes hacer eso, no? Y se había robado una… No, no he robado. Una chocolate. Le he agarrado y le digo… Y yo, nos tuvimos que ir a volver y le dije, ahora te devuelves, tal, para que agarrense al principio, ¿no? ¿Y tú? Oye, pero también qué honesto. ¿De joven alguna vez? No, no. ¿Allá cuando vivías por el quinto? No, no. No me… No. No lo hice. ¿Nunca? Ni un… Yo qué sé. Ni un chocolate, no, no. ¿Nada? No, lo que sea… Eres demasiado bueno tú. En los hoteles. En los hoteles sí, pero yo siento que es mío. Claro, no lo estás robando, no lo has pagado. Es un obsequio. El jabón. Yo digo, a ver, el jabón me lo llevo. Claro, el jabón te lo llevas. O digo, el gorro de ducha, dices, de repente a lo mejor lo necesito en mi casa. No, yo lo llevo para la casa siempre. Ya no llevo porque estoy… Te lo juro, me llevaba las pantufles, tal. Ya llega un momento y dije, mira, ya no llevo nada. Ya me tengo la casa llena de su venida, te llevo tela. Ya no. Pero sí que me llevaba una cremita buena, un acondicionador bueno, tal, lo llevaba para la casa. Pero después veía que se ponían malos, que nunca los usaba y bueno. Y dices, ¿para qué? Ya no lo hago nada. Yo, ¿sabéis lo que hacía? Yo cuando consideraba que algo era más caro de lo que tenía que serlo, robaba cosas por yo establecer como justicia moral. Por ejemplo, en el cine, cuando te cobraban por las palomitas un montón, yo decía, pues me voy a llevar, me compro las palomitas, pero me llevo tres chocolatinas. Y me las llevaba súper orgulloso. Bueno, ahí te tendrías que llevar 28 chocolatinas. Porque yo creo que donde más dinero se hace es unas palomitas de maíz. Qué locura. Otras, es que carísimo. Nueve euros los menús. Y ahora cada vez más, porque antes tampoco era así tanto, pero es que ahora mismo por un pack de unas palomitas, que es maíz, nueve euros con un refresco, es que me parece. Y el refresco es medio agua, medio otro. Sí, sí, sí. Y lo que produce una palomita, o sea, si tú sacas lo que producen los maíces y la bolsa, el tamaño, sería 0,00000 y multiplican por miles. Y si montamos una empresa, una ESL, popcorn, popcorn, yo qué sé, algo que sea. Popcorn baute. Colgando en tu palomita. En mi país no se puede decir. Sería muy lindo, porque palomita es, ya tú sabes lo que es, el miembro del hombre. Ah, vale, vale, vale. Se le llama a la S. Colgando en tus palomitas. Exacto, lo has dicho tan bonito. Yo no lo había escuchado nunca, eso. Igual te sale público ahora. Mira, lo ha pasado, él. Oye, tú quieras. Pues Carlos, escúchame un momento. Si tú ahora mismo llegas y le dices a una persona de Venezuela, una venezolana, le dices oye, nos vamos y nos comemos unas palomitas. No, palomita. Palomita. Tiene que ser palomita singular. Son cotufas. Unas cotufas. Son cotufas en Venezuela. ¿Cotufas son las palomitas? Sí. O sea, que si yo llego y le digo... Si tú dices, quiero comer tu palomita. Explota, cotufa. Explota, cotufa, que no sé qué. Esa era la clave del wifi de la casa de tu novio. No, no, no. Mi exnovio venezolano siempre decía, explota, cotufa, que no sé qué. Y era como una expresión de allí. Bueno, lo que pasa es que la edad de él, seguro no fue mi generación, entonces es una expresión más joven. Puede ser, puede ser. Bueno, lo decía su madre también, pero bueno. Ah, ¿sí? Sí. Su madre que tiene, 35, ¿no? Pues es muy joven, así que a lo mejor sí. Tiene 38. Tiene 38. Es otra generación. Pero yo tenía entendido que vaina... A mí me han dicho alguna vez que vaina también se utiliza para referirse al miembro viril, ¿o no? No. ¿Vaina no? ¿Qué es vaina exactamente? Vaina es todo. Vaina es esto, vaina es esto. Una cosa. Vaina es todo. ¿Cómo está la vaina? Hasta, ¿cómo está la cosa? O sea, todo es vaina. En nuestra vida, Venezuela es una vaina. ¿Vale? Es un gran nombre, entonces. No, no, no. Sí, sí. Pero no es mal su nombre. O sea, decir cómeme la vaina y te voy a decir... No, no. Vale, vale, vale. No, no, no. Ahí sí que no. Vale. ¿Vaina es como... ¿Vaina es como una palabra a lo mejor de buen rollo, ¿no? ¿Ah? Una palabra de buen rollo, en plan general. No, este... También puede ser malo, o sea, deja la vaina. O sea... Ah, vale. Qué buena vaina, deja la vaina, este... O sea, es una palabra que sirve para todo, realmente. Tiene lo bueno, lo malo, todo. Sí. Oye, Carlos, ¿cuántos años llevo viviendo aquí en Madrid? Unos cuantos. No sé. ¿Unos cuantos? ¿Por qué te viniste a Venezuela? Sí, yo vine en el 2000, pero después me fui a México, después estuve en Argentina, después estuve en Miami. Y... Pero siempre he tenido de... O sea, si tú dices, ¿desde cuándo vio acá? Dije que pago impuestos desde el 2000. ¿Desde el año? ¿Desde el año? O sea, llevas aquí 20... Desde el año vas a pagar impuestos, pero yo me fui mucho tiempo fuera. ¿Has salido por aquí, por Madrid? Sí. ¿Bailoteo? Claro, en la época del 2000, sí. Ostras, tú saliendo de fiesta año 2008, el prime de... No, no, no. Antes, antes. Yo en el 2000 con mi medicina. En el 99, 2000, mi medicina y... Ya estabas ahí a tope. Sí, sí, sí. ¿Crees que Madrid es la mejor ciudad para salir de fiesta? Brutal. Y era increíble, porque era de lunes a lunes. Yo no lo podía creer. ¿De lunes a lunes? Había fiesta. Y yo en algún momento salí de lunes a lunes. Hostia. Sí, sí, sí. Yo viví esa época. ¿Y cómo recuperabas? ¿Te recuperabas de un día para otro? Porque son siete días a tope. Porque tenía 24 años. Claro, 26. Pues yo tengo 25 y no me recupero. Yo no sé qué me... Yo no voy a llegar con tu piel, ni de broma. Así que yo no bebía tanto. No bebía tanto. Pero si bebes... Yo tampoco bebo mucho, ¿eh? Pero no tengo aguante. ¿Y qué hacía? En plan... Sobre todo, bailar. Me encanta bailar. Tú es que bailas muy bien. Lo tienes dominado, ¿no? Y, por ejemplo, en el Caribe, no hablo solamente de Venezuela. Tanto Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Panamá. Tú haces un cumpleaños y la gente está bailando. O sea, hay música bailable, ¿no es? Y bailas. No estamos con la copita así. Claro, es que allí la gente sabe bailar. Es que en España la gente no sabe. Te enfadarías mucho. Es muy sabroso. Entonces, inclusive, que es maravilloso porque hoy día no sé cómo yo haría en el mundo si yo saliera al mercado, porque ya no estoy en el mercado, pero cómo haría para conquistar a una chica. En Venezuela era normal decir, bailamos. Solo eso. ¿Tú qué trucos utilizabas? Hola, baila. No, no, aquí era, hola, bailamos. No, yo lo hacía lo mismo. O sea, tú, tu principal... Y entonces me decía así, no te conozco. No importa, nos vamos a conocer bailando. Y me decía así, tú decías, ay, eres simpático. Y bailaba. Y luego... Siempre bailaba. Y luego palomita. Y luego no. ¿Tú el gander? No. Y luego, fíjate lo que te digo. Es muy bonito cuando tú invitas a bailar a alguien porque en ese momento tú ya rompes muchos hielos. Y entre ellos, incógnitas de saber si vas a tener química o no con la persona. Porque tú, una cosa que yo piense como tú, que digamos, ay, qué bien, los mismos gustos, pensamos igual, tal, teoría, lindo. No, no, la práctica, papá. La práctica es piel con piel. Que empecemos a sudar también. Que tú me vuelas, que yo te huela, que estemos tan cerquita bailando. Y en Venezuela ya directamente, al ratito estás pegadito. O sea, no es una cosa fea, no es raro. Nosotros estamos jodidos. Y ahí, una canción, si tú ves que baila más de una canción, ahí hay feeling. Y entonces, ahí te conoces un poquito más. ¿Cuál es la canción para bailar? Que digas tú, si tuviese que bailar una con el amor de mi vida y tengo que conquistarla bailando, ¿cuál es la canción que escogerías? Yo creo que lo hice, y lo hice muchas veces, fueron con las canciones de Juan Luis Guerra. Yo admiro a ese señor. O sea, en aquella época, pues, Juan Luis Guerra, y hoy día, pero se sigue manteniendo. Pero es que en la época de los 90 y 80 y pico, ya existía Juan Luis Guerra y su 440. Tanto así que yo, en Colgando Tus Manos, nombro a 440, que era la banda de él, o sea, con quien él tocaba. En otra canción le nombro también, nombro a Juan Luis Guerra. Ese es uno de mis sueños como músico, pero no lo he hecho. Tengo que acercarme. Mira que acabo de hacer una bachata, pero en esta bachata no veo al señor Juan Luis Guerra. Pero tengo que hacer algo para llamarle y decirle, maestro, podemos cantar junto esta canción. ¿Se podría decir? Porque me encantaría cantar con él. Y entonces, muchas canciones de él bailé. Y yo sentía, para que tú hagas lo que es la cosa, cuando yo bailaba las canciones de él, Bachata Rosa, todas estas canciones, o La Billy Rubina, o A Pedir Su Mano, yo sentía que yo la había compuesto y yo se la cantaba, y yo bailaba, y era mía, y era tuya y mía. O sea, era como que nos hacíamos de la canción y era espectacular. Porque aparte, cuando tú escuchas una canción que te gusta, como que tú la haces tuya. Entonces, yo en ese momento sentía que era mi canción y yo bailaba con un amor, con una... Gracias a Juan Luis Guerra. O sea, increíble. ¿Se podría decir que Juan Luis Guerra ha patrocinado muchos de tus ligoteos a lo largo de tu vida? Me ha alegrado el corazón. Qué chulo. O sea, qué bueno, la verdad. Es que, Carlos, siento decirte que ahora los jóvenes ya nos recorrimos a bailar afortunadamente, porque de verdad tú te enfadarías mucho si me vieras a mí en una discoteca, porque ya te he visto como... Yo siendo así... Afortunadamente para nosotros, porque... No, pero sí, hay algo ahí. Mira, mira, mira. Pero yo no entiendo por qué... Movimiento de hombro. No, eso no puede ser, porque yo veo a toda la gente en TikTok y digo, todo el mundo baila. Bueno, sí, pero no lo vemos. Pero es distinto, es distinto, porque... No, pero tienen swing. Pero muchos de los bailes de TikTok ya están como programados, es decir, te aprendes ese baile y lo haces, pero de repente si te sueltan y tienes que bailar... Ah, vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes que bailar, pero sin ninguna coreografía, sin nada, dices... ¿Qué hago? A mí me parecería raro que la gente bailase como los TikToks, si llegaron a la discoteca y no era la gente... ¿Te imaginas que estén a la discoteca? Sería como muy raro, ¿sabes? Y yo diría que estoy... No sé qué hago aquí. No sé qué hago aquí. Igual me he equivocado del libro. Igual hay alguno que haces... ¿Tú te imaginas la discoteca? Sí, seguro. Sería un pieza. Vamos, yo creo que todo el mundo estaría así. TikTok disco. Disco TikTok, ¿sabes? Sería algo así. Me encantaría. Los pasitos esos que son tan... Oye, Carlos, una de las cosas también... Lo hemos hablado además justo antes de entrar en el tema, el tema colgando en tus manos. Posiblemente, no sé si tú tendrás el dato, porque es difícil de tener, pero no sé si pensarás que es top 3 canciones del mundo más cantadas en un karaoke. Guau, me habían dicho que era muy... En el mundo hispano, obviamente. Que sí que estaba en un top 10, pero no... Es que yo creo... Yo siempre... ¿Quién no la ha cantado, por favor? Yo tenía el single star cuando era pequeña en la Xbox y es que tenía una puntuación que, bueno, no voy a decir, pero... A ver, demuéstralo, venga, a ver. No, de verdad que he perdido las actitudes, pero... Eso no fue coincidencia, encontrarme contigo. ¿Cómo? Tal vez... Esto lo hizo el destino. Todos juntos. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. ¿Cómo? Y después... Quiero volverte en tus besos. ¿Tú te lo sabes? Sexto sentido. Sueña conmigo. Sueña conmigo. Ahí, 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 ahí. De pronto estaré en tu cariño. Todos juntos se pongan de pie. No, pero justo este fin de semana me lo mandaron de Tony 2 y de otro sitio. Ah, buenísimo ese sitio. Se llama Paquita, Casa Paquita. No sé cómo se llama. Casa algo. Ey, tú, Valentina. ¿Cómo se llama? Te vas a un sótano y tal. La gente canta y come. ¿Un sótano o donde la gente canta? Casa Pepa. La gente pepa. Lady Pepa. Lady Pepa. Lady Pepa. También. A ver, en Tony 2 está guay. Es el piano ahí. Lady Pepa. Guay. Está guapísimo. Y en Tony 2 me lo mandaron justo este fin de semana. Una canción que tocan ahí y me dicen que tocan entre dos y tres veces esa canción. Madre mía. Y, Carlos, ¿alguna vez alguien se ha aprovechado de ti? Por ejemplo, en algún evento, en alguna boda. Muchas veces. ¿Y te han hecho cantarla? Muchas veces. ¿Sí? Sí, no pasa nada. Pero lo haces con gusto. Es que no, aparte salen guitarras en casas de amigos que yo digo… A ver. ¿Dónde has sacado esto ahora mismo? Además, me ha gustado la música. O sea… Eh, salió la guitarrita, ¿no? Que es mi hijo. ¿No tienes hijo? O sea, sí, sí. Te he tenido solo para este momento. Sí, sí. Qué bueno, ¿no? Es que claro, tienes que ser curioso. La gente ahí como se puede llegar a medio… entre comillas, aprovechar, porque son al final colegas. ¿Y alguna vez, por ejemplo, te ha tocado protagonizar una pedida? Sí, claro. ¿Sí? Sí. No, y en conciertos míos. Ha sido espectacular. En conciertos míos yo he… Hay chicos que han pedido la mano. Sí, me lo han dicho. En el propio concierto. En el propio concierto. Me parece súper lindo. Hay una canción que yo hice que se llama Me Quiero Casar Contigo. Bueno, que la… Quiero… La gente, pues, se la ha dedicado a la gente con quien se van a comprometer. Y entonces, muchas veces en ese año, yo creo que eso fue en el 2008, no sé decirte, pero yo presencié yo y les hice subir. Aparte, nos escribían. ¿Les hacía subir también para pedir matrimonio arriba? No, no, no. Lo hacía allí en el… ¡Oh, vaya experiencia! No, es brutal. Y nos escribían ellos, pero era porque nos escribían. ¡Claro! Y entonces, lo montábamos todo que las chicas no sabían. Era súper bonito. ¡Uh! ¡Qué bonito! Entonces, me decían, yo quiero pedir esta canción, tú vas a cantar esta canción. Y yo, claro, que la canto y se la dedica. Claro, y cuando de repente subía él… O sea, imagínate tú que él sea tu chico y de repente te ve ahí y yo salgo y te dices, bueno, este va a bailar, va a cantar, lo que sea. No, no. Y de repente le digo, oye, ¿qué tal? No sé qué. Y de repente le canto la canción y las chicas… Llorando. ¡Qué bonito! Lo que nos has dicho es que ya no vas mucho es a bodas, ¿no? Porque… Sí, ya, todos están casados. ¿Bodas, bautizos, comuniones? O divorciados y no se vuelven casados. ¿Bodas, bautizos, comuniones? Bueno, ahora sí, me tocan mucho… Te tocan más bautizos, ¿no? Me tocan muchísimas comuniones. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Sí, la menor, cuatro. ¿Sí? Cuatro, seis, siete y por ahí andan. ¿Qué tal se portan? Son unos piezas. Son unos piezas, ¿no? Es que son niños. Maravilloso. Los niños, niños, niños son. Son niños. Y hoy, por ejemplo, el otro día que llegamos, estábamos en la Riviera Maya. Y llegamos con el jet lag acá. La niña, justo en Semana Santa. Entonces, cuando regresa, la niña es reventada, pero mal, ¿no? O sea, la acostamos a las seis de la tarde, se durmió. Y yo, Dios mío, se va a despertar. Mañana va a ser… A las tres de la mañana y ya no… Se va a despertar a las veladas. No, a la una. No la despertamos. Los niños se levantaron al cole. Ella, así, nada. Yo, vamos a dejarla, tiene cuatro años. O sea, no pasa nada que no vaya al cole. Durmió diecisiete horas. ¿Diezas siete horas? Sí, hasta las once y media. Diecisiete horas y media. ¿Qué? ¿Y cuando se despertó? Las once y media de la mañana, desde las seis de la tarde y yo. No, no, ya a las… Se despertó y tenía diez años. A las ocho se fue a dormir y yo. Claro, la piel, o sea… Claro, claro. Claro, claro. Sí, sí. Por Dios. Madre mía, se despertó con diez años casi una niña. Qué loco. Qué bueno. Joder, la verdad que cómo cambia todo. Imagino que, como bien decíamos antes, lo de una rutina, un poco más. No, no, con hijos cero rutina, papá. O sea, te pasan mil cosas. O sea, uno cree que sí, tratas de hacerla, pero pasan muchas cosas. ¿Qué les empieza a molar? ¿Qué veas ahí ya alguno? Pues apunta, yo qué sé, a baloncesto, fútbol. Un niño está haciendo motocross. La pequeña. Sí, la pequeña está haciendo motocross. ¿La de cuatro años? Sí. ¿Cómo va a hacer motocross? La máquina. Pero escúchame, con moto de esa que tira así, con los padales. No, es eléctrica, pero es motocross. Escucha, luego nos mandas un vídeo, si yo sí lo... Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Luego nos mandas un vídeo y lo metemos en... En la máquina. Qué fuerte. Y el niño también, que tiene siete. Y están ahí emocionados, pero la del medio no, le gustan los caballos. Ah, qué bonito. Yo prefiero motocross, más barato. Aparate una motocross. Y la madre por todos lados le ponía los poni, John. Los poni y yo poniéndole las motitos. ¿Sabes? Y patinete. ¿Qué hace la moto con el caballo? Yo el rata poniéndole patinete, tablas de surf. Mi esposa con los caballitos. ¿Vean los caballitos a un lado? ¿Eso te gusta a ti? Ya está, ya hay una. No, pues ahora ya la del medio también le encantan los caballitos. Uy, la hípica. Y además, ¿les gusta TikTok y esas cosas? Porque yo he visto que tú tienes 50 años y se te va bastante bien el mundo redes. Tratamos de sacarlo de ese mundo. En el sentido que, bueno. De que no estén tan malditos, ¿no? No, 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 no. Y es que agarran el móvil y eso es una enfermedad. O sea, duro. Es muy complicado. Dicen que el cerebro se termina de desarrollar con 20 y pico años. El mío todavía está en proceso. No, no, con 24 años. Estamos ya al límite. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, no sé exactamente la parte. Pero imagínate un niño que tiene tan poquita edad. Hay una parte del cerebro que no se les desarrolla y es por todos estos aparatos. Está comprobado científicamente. Y entonces, hoy día, mira que hace muchos años, mis sobrinos estudian, viven en California. Y ellos viven en Silicon Valley, que ahí justo está la meca de la tecnología. Sí, sí, sí. Y mis sobrinos hace, cuando ellos tenían tres años, es decir, hace 20 y pico años, estaban ya con iPads y tal, una cosa loca. O sea, tenían tablets, iban con computadores. Y yo digo, qué avanzado. Desde tan pequeños. Pero, y yo decía, guau, guau. Hoy día, nosotros estamos hablando con el colegio para que quiten los iPads. ¿Por qué? Pues ya está comprobado que hay una parte, no sé si es el hipotálamo, no sé si es exactamente esa, pero hay una parte del cerebro que no se les desarrolla. En el sentido que, cuando tú estás jugando, como jugábamos antes, una pelotica, tenías una piedrita, un palito. O pintando. O pintando, lo que sea. Tú, si te aburres allí, buscas otra cosa que hacer. En el teléfono, no. En el teléfono lo tienes todo. Cambias la aplicación. Y no desarrollas esa parte. Entonces, no necesitas ser creativo y esa parte no se te desarrolla. Y a veces se quedan así, etéreos. O sea, que nos volvemos más tontos. Total. ¿Tú eres la influencer aquí, Carol? Pero, sobre todo, cuando eres ni la internet. Por favor, yo empecé a ser influencer hace dos años. O sea, a ver, ya un poco más adulta. No he cogido el teléfono desde los diez años y estaba así. Ya, claro. Si es que no estaba ni las redes. Pero ya con ocho añitos, con cuatro años, mi hija misma. O sea, con tres años, ellos hacen así, tal, ven. Entonces, está prohibido el teléfono en casa. ¿Ah, sí? Que muchos caemos en cuando vamos a comer. Dicen, Dios mío, no podemos más. ¿Qué pasó? Bueno, pero le ponemos una película. Una peliculita. O algo didáctico. Pero si le pones el TikTok o algo de esto, los niños están así. Tú no ves el documental ese de la gente de Facebook, de Instagram, que ellos, los creadores de estas herramientas, no dejan que sus hijos vean eso. ¿Y tú? ¿Y tú cómo ha sido para ti el adaptarte a todo esto de TikTok, Instagram, hacer vídeos? ¿Cómo ha sido para ti el...? Me encanta, pero trato de no verlo porque es adictivo. O sea, que tú sabes que tienes que estar ahí con cura. Yo cuelgo todo, yo cuelgo todo. Pero no lo ves tampoco. Eso es lo que hago yo. Y me parece lo ideal. O sea, subir tus cosas, pero no estar ahí dedicando las curas. O sea, no cuelgo todo. No, no, ni siquiera lo cuelgo. Lo hace un equipo. Claro. Pero que digo, que a mí me dicen, eh, báilate esto. Yo hago todo. Baila, vale. Porque hoy día es una herramienta, es una... Es una... Un medio. Para nosotros es nuestra televisión. O sea, es el medio de comunicación para mí más fuerte del que tenemos nosotros. Otro. Fíjate, hoy estoy en un podcast. O sea, la vida cambió. Y este programa se ve más que un programa de televisión. Sí. Hombre, ya lo sabes. Y así. Y entonces, pues ha cambiado el mundo. Estamos en otro lado. Estamos en la pantallita. Pero tú no estás engancho a TikTok y a ver... No, no, no. No, porque es un enganche. Y prefiero hacer otras cosas. ¿Cuál es tu mayor hobby? ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estás en casa y tienes un domingo que tienes un día entero libre? ¿Qué haces? Bueno, sin duda pasarlo con la familia, pero porque yo estoy mucho tiempo fuera. Tengo una vida muy activa. O sea, yo viajo muchísimo. Claro. Entonces, no soy de los que tienen una monotonía, ¿sabes? Y entonces mi deseo siempre es estar con mi familia. Después de Madrid y la fiesta madrileña, ¿qué de todos los destinos? Porque has estado en Silicon Valley, has estado hace nada en Cancún. ¿Cuál dirías tú que es el sitio más guapo en el que has estado en todo el mundo? Mira, estuve en Riga, la familia de mi esposa es de Letonia. Y en la época de la pandemia, nos fuimos allí un tiempo porque era muy complicado la pandemia aquí en España. Entonces, allí no tenía nada que ver con los números que había aquí. Entonces nos fuimos allí y después de... Estaba, sí, estaba en plena pandemia, pero no era como esto. Igual estábamos con mascarilla y tal, no tanto, pero estaba. Entonces, ¿qué pasó? Había un sitio que nos dicen los primos de mi mujer, que son más jóvenes y tal, tienen primos de 18, 20 años. Y nos dicen, vámonos a este sitio, vámonos. Bueno, cuando nos fuimos, era en la calle, una calle que cierran, había como 10.000 personas y tres DJs. Antes de entrar, estoy hablando de eso hace cuatro años, bueno, 2020, 2021, por ahí, en plena pandemia. Cuando estábamos en la calle, tú alquilabas, tú tenías que tener la mascarilla obligatoria y no sé qué. Y luego, no, falso, no tenías que tener la mascarilla porque estabas en las afueras, estabas afuera, ¿no? Entonces, te alquilabas los audífonos, de ellos. Entonces, tenían tres colores y eran tres DJs. Estábamos en la calle, había edificios por todos lados y un silencio sepulcral. Claro, todo el mundo escuchaba. Y todo el mundo iba así. Y yo, yo, esto es otro planeta, ¿no? Y entonces, era buenísimo porque tú tenías el color azul y yo el verde. Entonces, tú estabas bailando. Yo estaba con tecno así. Y el otro estaba bailando merengue. Que Enrique no, ¿no? Pero yo estaba bailando otra cosa. O qué sé yo, imagínate. Entonces, era una cosa loca, pero era brutal. Entonces, había copas, tal. Y ese sitio me pareció, primero, algo que encantó. Fuera de lo normal. Qué fuerte, qué fuerte. Y encantó. Y los DJs eran brutales. Entonces, tú veías como si había un ruido cuando venías. Si había eso, porque ponían un temazo. Un temazo y todo el mundo gritando. No, no, no. Y te sentías así, así que pasó. Rojo, rojo. Y veían todo el mundo rojo. No, no, esa no. Y volvía a tu lugar otra vez. Es brutal. Es una experiencia diferente. Y también, como has viajado mucho, ¿cuál ha sido el lugar más random donde te has encontrado a un seguidor o seguidora, a un fan de tu música que te hayas reconocido? ¿Qué digas esto en Polonia y…? O en el hospital mismo, imagínate, un día te va a operar y te opera un fan. Homeless, eso me ha impactado. ¿Cómo? Homeless, o sea… Un vagabundo. Sí, sí, gente vagabundo que me ha conocido. Y yo digo, no. ¿Qué puedo creer? Ya digo, guau. Ya. Y me dice, guau, usted y yo, un tío mío. Yo, no tengo efectivo, me da pena. Eso me ha pasado y me he quedado… Es que al final, además, te das cuenta cómo tu música es que llega a cualquier persona. Eso es muy guay. Es como dejar una huella. Sí, pero ese tipo de gente que de repente tú dices, esa persona puede tener muchos años. Porque había el aspecto que tiene el pelo muy largo, la esquiva muy larga. Y eso no tiene meses, tiene años en la calle. Guau. Eso me impactó. ¿Y tú piensas en algún momento, miras al futuro y piensas en algún momento en dejar de hacer música o parar o retirarte en algún momento? ¿O es algo que tú dices, hasta que yo me muera voy a seguir sacando temas si puedo hacerlo? El futuro, el pensar en el futuro te crea ansiedad. Yo vivo el presente. Toma. Y ahora es que quieres y punto. Sí, listo. No me he dejado, o sea, no he dejado de pensar de dejar de hacer música. Yo, gracias a Dios, tengo tantos años en esto que doy gracias al público de seguir aquí. Pero no me veo dejar de cantar en muchos años. O sea, no, no sé. Es que si dejas de cantar, no sé qué pasará con tu piel. No, no, pero no sé si con 70 años estaré cantando como Los Grandes, Rafael, Julio Iglesias, no lo sé, y tampoco sé si el público estará allí. Claro, porque por ejemplo... Si no está, yo voy a estar detrás de cámara haciendo música. Rafael y Julio Iglesias, ¿cuántos años tienen, por ejemplo? Tendrán 70 y... Sí, pasan los 70. 130 y... No, pero pasan los 70. Sí, pasan los 70 y ahí siguen, ¿eh? Lo que pasa es que van a sitios un poco ya... Increíble y te quedan... Rafael es la persona que más gira de este país, para que lo sepan, ¿eh? Lejos de cualquiera. Increíble. Pero va a teatro ya a otro tipo de... No, internacionalmente, o sea, en Latinoamérica le amamos, o sea... Y el tío no se cansa, ¿eh? En Rusia, en China... Máquina, no. Le llena el corazón. Sí, sí, está vivo. Claro. O sea, eso lo hace estar vivo. No lo hace por pasta. No, bueno, no. Lo hace porque le gusta, por eso te digo que tú me dices, ah, ¿cómo te mantienes joven? Para mí, componer, cantar, es un placer. Yo quería también comentarte porque nosotros en el programa pasó un montón de gente. Hemos tenido gente con auténticos hits de mundiales. A esto Zoilo con Monamur que... Ah, yo hice una canción con él. Con Zoilo, sí. Y hemos tenido también a Marsegui que con tiroteo hizo una barbaridad. Y he estado mirando números, claro. Antes, cuando salió, por ejemplo, Colgando en tus manos, que fue un hit mundial a nivel estratosférico, no había tampoco Spotify y tal. Y ellos nos han dicho cuando me he ido al programa que de lo que ha generado esa canción se pueden retirar fácilmente. ¿Tú tienes una idea del dinero que ha generado Colgando en tus manos, más o menos? Sí, sí, sí. O sea, ¿sabes cuánto dinero ha generado esa canción? Anualmente me llega. ¿Y cuánto es lo que te llega anualmente, Carlos? Me da mucha alegría. Me da alegría seguir colgando en manos esa canción. ¿Va bajando a medida que pasan los años? No, 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 porque ahora está aumentando el Spotify y el YouTube y todo eso. Que he visto que en Spotify tiene como 530 millones de reproducciones. Y en YouTube tiene más, tiene 800 y pico. Una locura. Es una locura. O sea, esa canción hace diaria 400.000. 400.000 visitas diarias. Con eso se puede hacer un cálculo rápido igual, ¿no? Eso se puede hacer rápido. Un millón cada tres días. Es más de un millón. ¿Y cuánto se paga un millón en Spotify, más o menos? Ya, eso lo averiguas para ir. Sacando el móvil. Es que, por ejemplo, lo que comentaba Alfons, Zoylo nos dijo que le dijeron, oye, si quieres jubilarte, puedes, ¿sabes? O sea, si quieres, deja la música ya, o sea, ya lo has hecho. O sea, tú si solamente hubieses sacado Colgado en tus manos, podrías perfectamente haber dicho… Sí, se puede ir en una canción. Pero además… Pero vivir, vivir bien. O sea, por ejemplo, qué locura así, si de repente todo lo que entró por Colgado en tus manos se te hubiese metido directamente a una cuenta que nunca has tocado, ¿tú qué crees que te podrías comprar con todo ese dinero? Buf. ¿Solo un producto? ¿Solo una cosa? No, muchas cosas. ¿Te podrías comprar un… Muchas casas. Muchas casas. Yo qué sé. Pero claro… Muchas casas. ¿Eso te lo tienes… ¿También fue con Marta Sánchez? ¿O lo dividís? No. Eso va todo para ti. No. No, no, no. Y aparte, un porcentaje altísimo para la discográfica. O sea, yo soy el compositor de la canción. Como compositor es una cosa y como ejecutante es otra. Ejecutante y dueño del máster. Son muchos negocios que… Ya… Hay muchas cosas por dentro que al final se distribuyen. Madre mía. Entonces se distribuye todo eso. Se diluye un poco. Pero si fuera yo dueño entero de la canción, yo solo… Hasta luego. Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Madre mía. Sigue generando. Y lo que te digo, sigue generando. Claro. No, no, no. Es que yo… Es lo que digo. Yo cuando voy a un karaoke, yo creo que es mi… Top 3. Mi top 3. Es 100%, 100%. Sin duda. Es que yo me estoy imaginando a lo mejor cifras, pero es que no tengo ni idea. O sea, creo que no me acerco. Porque somos desconocedores de lo que es la música. Claro. Yo creo. Ya investigaremos, ¿eh, Carlos? Un millón, ¿eh? Spotify te pagan 2.500 euros. Ya por ahí, saca la cuenta. Carlos, si alguien de… Ya, hola. Si alguien de YouTube que ahora mismo nos está viendo comenta la cifra exacta, le das like y sabremos qué es esa… ¿Cómo, cómo, no, escucha? Que la gente ponga en comentarios lo que cree que ha generado y si alguien acierta le pones un… Eso. Un like. Un like ahí. Eso, muy buena. Perfecto. Oye, ¿y tuviste claro desde el primer momento que querías que Marta Sánchez se subiese o en algún momento pensaste en otra persona? No, pensamos en tres personas. Llamé a tres personas antes y la primera fue también por cuestiones discográficas. O sea, yo estaba en Warner en ese momento y está Laura Pausini. Llamamos a los amigos de la… Y a partir de que conocía. Qué bueno. Llamé a Laura. En esa época, en el 2008, que fue justo ese año, bueno, 2007, pero en el 2008 sale, Laura acababa de hacer una colaboración con James Blunt en esa época. Joder. Entonces, no se hacían dos colaboraciones. Ah. Mira qué loco. Y mira ahora qué. Ahora tiene que hacer 20 colaboraciones y 25. O sea, Laura Pausini fue tu primera opción. Fue mi primera opción. Me dijo, no, Carlos. No puede. Me pido a echar mucho la canzone, pero no puede. Tanto así que ella después me llamó y yo hice una canción con ella. A ver si había la suerte de colgar. Vale. Sí, imagínate. Me imagino a Laura Pausini así tirándose el perro y diciéndolo. Bueno, no creo que le hagamos faltado. Después llamo a… Llamé a… O sea, más a ella, Paulina Rubio. Ah, Paulina. Ay, qué bueno. Y no le gustó la canción. ¿Qué? No, fue como… Paulina, Paulina. 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 Me quedaste sin casa. Vaya ojito, Paulina, ¿eh? Un buen pellizco, Paul. Yo no la llamé. Fue parte de la discopla. No sé si le llegó la información o algo, pero dijeron no, no. No le hizo caso la canción. Madre mía. Bueno. Bueno. Tercera opción. Teníamos a Rosario y Flores, pero dijimos… ¡Marai! Yo creo que no pega, es muy flamenca, tal. Pero yo decía, qué chulo. ¡Pachuru! No hubiese metido ahí el pachuru. ¡Pachuru en tus manos! Pero no sé qué pasó, que tampoco dio en el tiempo. Ok. Y salió el nombre de Marta Sánchez. Y yo hoy día te digo que yo creo que la canción no hubiese sido igual si no hubiese sido… Al final, las cosas cuando tienen que ser son. Hay que dejar las cosas fluir, que terminan sucediendo. Y fíjate que podrían haber pasado un montón de cosas y al final… Se termina dando el destino. Sí, con la hora, pues si igual hubiese pegado en Italia, lo loco. Claro, que ahora si hemos hecho la canción en italiano. Qué sé yo. Pero fíjate. Pues mira. Y ahora, por ejemplo, cuando ves una colaboración, las eliges tú, te recomiendan gente… Claro, las dos cosas. Vamos, venimos, hay amigos. A Soilo, por ejemplo, lo encontré. Yo no lo conocía. Y lo conocí en un evento musical. Y me dije, entonces, Soilo y yo, ni idea. Entonces, cuando me dijeron Mon Amour, yo dije, guau, es un temazo. ¿Es un temazo? Sí, ven, lo llamé. Y entonces lo vi encenando, que estaba como solito. Y le dije, Soilo, ven para acá. Y así fue. Y le dije, oye, escúchate esta canción. Y le puse varias. Y la que hice con él se llama Coco. Y él me mostró varias canciones de él, porque empecé a escuchar lo que él hacía. Ok. Y yo dije, creo que pegas aquí, dime qué tal. Me encanta. Y la semana siguiente la grabamos. ¡Qué fácil, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasan. Hay veces que son más difíciles, supongo, ¿no? Sí, ahorita tengo un dueto que llevo. Desde que compuse la canción, van cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Pero porque ya tenés la persona y no cuadras? Empezó la canción, la compuse. Sí. Hace cuatro años. Hicimos la producción. Dijimos, no, este tema es con alguien. Vamos a buscar a alguien, vamos a buscar a alguien. No es que llevamos cuatro años buscando a la persona. Se dio la persona, hablamos. Bueno, estaba grabando, no sé qué, no se podía. Seis meses. Después, graba, me encanta, me encanta. Grabó la canción. Bien, gol. Vamos a ver cuándo hacemos el video. No, ya yo tenía otra cosa que hacer, saqué yo otro single. Bueno, lo dejamos para después. De repente se monta otro artista enorme. Te estoy hablando de un artista. Al mismo tema. En esa misma canción. Que está ahorita. Están los tres, estamos los tres. Y todavía no he lanzado la canción. ¿Quién es o qué? No, no puedo decirle. Y todavía no voy a sacar ni la canción este año y no sé. Y tal vez sale el año que viene. Madre mía. O sea, te estoy hablando de cinco años. Cuando salga, nos puedes decir que era la canción. Hombre, se verá. Avísanos. Ay, verás que es un artista enorme. Vale, vale, pues qué guay. Tenemos muchas ganas de escuchar esa canción con Julio Iglesias. ¿Verdad? Qué rabia también tener eso guardado. Sí, pero para que veas que pasan esas cosas. No, pero la canción está chula porque ya le di una vueltecita. Claro, la vas cambiando. Yo digo, oye, mate, le vas a hablar aquí. Sí. Entonces le vas cambiando cosas. ¿Y si no tiras de inteligencia artificial? No, no. ¿Cómo es, eh? Sí, pero no, no. Bueno, es que eso, vaya tema. ¿Habéis escuchado la última que hicieron de Bad Gial y de Rosalía? No, no. Luego os la pongo, pero de verdad. O sea, es que a mí… Sí, sí. No. Sí, te mazo. ¿Qué? Después me lo pone. Vale. Pero que ahora tú pones lo que quieras y pones estilo de música y te hace la canción también. Sí, pero yo… No sé si lo has visto. Me he metido alguna de esas, pero horrible. Sí, hay algunas cosas. Le falta alma. Yo creo que al final también la gente que hace las canciones en la IA y que salen bien es porque realmente saben mucho y tienen alguna relación con el mundo de la música y saben cómo hacerlo. No, para poder hacer eso tienes que saber mucho de inteligencia artificial. O sea, yo lo que le digo hoy día a la gente, a los jóvenes, que estudien inteligencia artificial, que no peleen con eso. Porque un arquitecto con inteligencia artificial, si estudia esa parte de inteligencia artificial, seguramente va a hacer más proyectos. Un diseñador gráfico también. También. O sea, no es pelearse. Es una herramienta más. Es una herramienta más que te va a ayudar a ser un poco más rápido, que obviamente tú tienes que trabajar, porque no todo puede ser así. O sea, tú tienes que hacer cosas. Pero sí que lo tienes que estudiar. Pero es una gran herramienta. A ti te trolearon. ¿Sí? Lo que viene siendo, te la metieron doblada. ¿Por qué? En Televisión Española, la gala inocente-inocente, te la comiste con patatas. Claro, es verdad. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Eso es totalmente real o hay un poquito ahí de… No, 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 no. Por tu parte. No, no, cero, 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 cero. O sea, tú en ningún momento sospechaste que te gastaban… No, no, no. Eso lo montaron más. Valentina está por aquí y… Contexto, sí. Vale, tígalo, tú fuiste de los ganchos. Sí, para lo del… Lo de inocente-inocente. Sí. Sí, o sea, que ya iba ahí a joderte un poco. Contexto. Increíble. Y todos los horarios, todo perfecto. Yo nada, una cosa… ¿Qué era? Ah, no, era porque iba a ir para la universidad y tal. Y yo, bueno, como tengo niños y tal, dije, ¿voy haciendo contactos? Una gran universidad. El máster va a ser cero de euros de mi niño. Y yo me pinté esa película, colega. Lo que menos me imaginé fue todo lo que vi dentro. Le hicieron, contexto, gala inocente-inocente, este mismo año, le pusieron, le invitaron a ver cómo funcionaba la inteligencia artificial. Era una especie de Leonardo da Vinci en el ordenador que te contaba, pues te respondía todo lo que tú quisieras, tenía toda la información sobre tu vida, pero porque te la iban filtrando, ¿no? Ah, y decía que yo había plagiado colgando. Y yo, que esa canción existía yo. En Japón, algo así, ¿no? Sí, en Japón. ¿Te llegaste a preocupar en algún momento de lo que estaba pasando? No, 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 yo dije, ¿será que me plagiaron a mí? Yo me acuerdo perfectamente el día que yo compuse ese tema. Y luego, realmente lo que pasa es que se enfada un poco la inteligencia artificial, es un poco el sketch que te hicieron pasarlo mal, se enfada y como que bloqueó las puertas, no podíais salir. ¿Tú todo eso te lo tragaste entero? Pero con patata, me lo comí con patata. ¿Y qué pensabas ahí? Estaba muy bien hecho también, ¿eh? No, no, fue súper. Y aparte, la universidad tiene un área súper importante de robótica y de inteligencia artificial. Entonces, aparte, yo conocí eso antes con ellos. Me estaban dando el tour y yo dije, me encanta esto, iba a traer mis hijos para acá. Así tal cual. Y bueno, todo era comidita. Era verdad, pero esa parte... Comidita. Qué fuerte, qué fuerte. Que, por cierto, no hemos comentado una cosa. Estrenas muy loco, Bachatita. Bachata. 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 Carlos, yo no sé, todavía han pasado mucho tiempo desde que salimos de fiesta a pasarlo bien. Yo sigo sin saber si sé bailar bien Bachata, que pasa mucho tiempo desde que llevamos saliendo de fiesta y que yo siempre hago una Bachata, me marco en la disco. Y creo que lo sigo haciendo mal, porque parece ser que es como una cultura, el mundo de la Bachata. ¿Te lo puedo confirmar, que lo sigues haciendo mal? No sé, entonces tampoco lo tienes. Hay una cosa que mucha gente no sabe, y yo hace tiempo dije, necesito hacer una Bachata, otra Bachata, tal, desde que salió la de Manuel Turizo, que me encantó esa Bachata. Y dije, guau, qué temazo. Y yo hice, por ejemplo, hay una canción que se llama Te Regalo, que yo hice hace muchos años. La tenía mi madre de Rington. Pero esa canción... Te lo juro, la Bachata. La tenía Rington. Una Bachata moderna, pero eso es el 2005. Pero la Bachata hoy día es diferente, o sea, lo que están haciendo la gente joven, las nuevas generaciones. Y yo necesito hacer una canción con ese arreglo. Entonces, bueno, me inspiré en esta canción. No tiene nada que ver la letra ni melodía, pero también tengo tiempo siguiendo a los bachateros, a los que hacen Bachata sensual, a los que hacen la Bachata sensual. Mucha gente no sabe que eso nace en Europa, o sea, no es dominicano. O sea, la Bachata nace en Dominicana. Vale. Y somos los caribeños, los que tienen toda la vida haciendo eso. Pero la Bachata sensual nació en Europa, el baile. Anda. Y tú dices, guau. De repente tú te metes en internet y ves que hay muchísimo alemán, suizo, y yo digo, te oye. Yo digo, los latinos estamos en todos lados. No, qué pasó, qué fenómeno, ¿no? Y es que eso se inventó acá en Europa, e inclusive la campeona del mundo sale en mi video. Es española. Vale. Yolanda, besito, cariño. El apellido se me olvidó, pero bueno, Yolanda es una crack. Yolanda es la de la bachata. Yolanda es la de la bachata. ¿Tú sabes el apellido de Yolanda, Valentina? El apellido de Yolanda. Bueno, ahora lo buscamos. Ah, Rufino. Yolanda Rufino, campeona del mundo. Tiene que ser un espectáculo, Yolanda. Increíble, o sea, no puedes creerlo. Entonces, en el video, ella me enseña, o sea, en realidad, yo aprendo con ella, estoy aprendiendo con ella a bailar bachata, sensual, y en el video, supuestamente, yo soy un profesor de bachata, en YouTube, y doy tutoriales y tal, y bueno, y vienen varios amigos, y ahí está, sale, bueno, salí a Paspadilla, que yo vengo de ver el libro, que es muy amable. Sale, ¿quién más? Sale Santiago Segura, está Flo, José Mota, amiguetes, Marta Sánchez también, y gente de Latinoamérica. Qué fuerte. Entonces, yo soy eso, estoy ahí bailando bachata y ya está, pero que estoy aprendiendo a la bachata sensual, que es espectacular y súper diferente. Y súper sensual, claro. Y no, no, es como el baile, es como la salsa de salón, que no tiene nada que ver que, o sea, yo una bachata, yo a la chica, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor. Venga, venga, Carol. Yo no tengo ni idea, cámara, cámara. Vamos a apañar en la cámara. A ver, espera, espera, que lo pillamos en cámara. Un segundo, que pillamos el plano. Carolin, hoy al despertarte, no te imaginabas que fueses a bailar con Carlos Baud, ¿eh? No, no, no. Ya puede ser así pegadito y ya, pero la bachata sensual, aquí, o sea, ellos se agarran así. ¿Sí? O sea, ¿Qué? Carol, eres la envidia de toda España ahora mismo. Así, ella sabe que ya tiene que gira. ¡Ah! Son señas. Como la doma clásica. Dios. Como la doma clásica. Como si fuese el CNI. ¿Y así no hay que estos? O sea, me refiero... Yo te toco aquí y tú sabes que tienes que dar la vuelta. No. Yo te toco acá y tú sabes que... Para que eso se lo escuche. Exacto. Te dejo el aprendizaje. Entonces es brutal. Entonces no es... Yo te agarraría así. Vale. Pero así no porque ya estás amarrada. O sea, como te desatas aquí. Entonces ellos bailan así. Pero realmente... Y luego yo te hago así y ya tú das la vuelta. ¿Y no es más sensual al final el estar cogido? ¿Qué me hagan? Parece que se jodan las palmitas. Pero hay movimientos que... Ah, vale. Es como una coreografía a lo mejor que está más programada. Como que si te hacen eso ya entiendes exactamente lo que tienes que hacer. O sea, si hay bailo, bachata sensual. Y tú también. Y él también. Él me enseña. Porque la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Yo sé bailar bachata muy sencillo. Los otros a lo mejor son un poco más improvisando, ¿no? Los otros improvisados y ya también. Porque yo... O sea, yo te hago esta vueltica aquí. Toma. Después yo voy aquí. Toma, toma. Después yo hago aquí. y no sé qué sé yo. Toma, toma. ¡Wow! ¡Skills! Esa ha vuelto y ya tú sabes. ¡Skills! Pero ahí está el sabor de uno, ¿no? ¿Y tú has aprendido también cosas nuevas con este nuevo tema? ¿Con ella? Sí, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a bailar la bachata sensual. ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! Tanta, aparte que lo quería hacer. Era una tarea pendiente y ahora le voy a decir a mi esposa que se venga porque no voy a tener tanta sensualidad con... Es verdad que es muy sensual. ¡Claro, claro! ¡Muy, muy sensual! Hay que venir para acá. Que, Carlos, estamos llegando ya a la parte final del programa. ¡Qué buena vaina! Me tengo que ir. Ya se puede ir. Nos queda nada, ¿eh? Porque sí que... Tienes que... Ahora tengo Foner. Tengo Foner con Latinoamérica. ¡Oh, tomo! Perfecto. Bueno, antes de terminar, siempre tenemos una última sección de preguntas rápidas que te hacemos, que son... Es la sección que tenemos con Mentos, que son las preguntas rápidas de Mentos. Son diez preguntitas y tú tienes que responder, pues... O sea... Con rapidez. Sí. No tiene que ser una palabra. ¿Puedo meter una? La respuesta es rápida, sí. Vale. Las hacemos los tres y luego nos hacemos una fotito. Te colgamos ahí en el Hall of Fame que tenemos. La foto, no a ti. A ti no, porque sería raro tenerte ahí. Y puedes poner lo que tú quieras. Y ya está. Pues vamos a empezar. Vamos una a una a una, ¿vale? Venga. ¿Nombre completo? Carlos Roberto Bautes Jiménez. ¿Edad? 50. Qué fuerte. ¿Comida que mejor cocinas? Arroz. ¿Artista que tú más escuchas? Juan Luis Guerra. ¿Colaboración de habla inglesa soñada? Coldplay. ¡Oh, qué guapo! ¿A favor o en contra del sexo todos los días? No, no. A favor, pero tampoco te pases. Todos los días. Carlos, todos los días. Tuve una época, ya hay otra época y no. Ahora ya con más cárcel, ¿no? Sí, sí. La palomita tiene que descansar un poco. Sí, sí. No nos vengamos arriba que todos los días. No es mentira. Yo tuve buenas épocas y tal y estás muy buena. Pero sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Amor, el amor da sonrisa. Eso. Un capricho carísimo que te hayas comprado. Es decir, esto no lo necesito, pero es un capricho que me ha apetecido. Reloj, reloj. Reloj, ese es tu fetiche, ¿no? He visto que tienes como un reloj... No, este no. Este está tirado de presión. Este solo son 3.000. Está tirado. ¿Miedo o fobia que tengas? No. No tengo... Ah, fobia. No sé. De repente meter en esos juegos que te hacen en televisión que te hacen meter la cabeza o la mano en cosas bichos raros, pero... Vale. Ya me extrañaba que no te hicieras fobia. Digo, el único que no tiene fobia es Chuck Norris y luego serías tú. Sí, sí, pero sí, eso. ¿Eres más de morder o chupar? Mentos. Chupar. No llegué a decir mentos y ya había... En todos los sentidos. Odio el morder. Pero no hemos llegado a decir ni el caramelo y chupar, 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 chupar. Odio lo de morder. Lo que me pongas. Yo me acuerdo que había una chica que me mordía y yo le digo no me muerdas. Puro, o sea, le da por morder los labios y la voz. Sí, no me muerdas. A ver, claro, un mordisquito a ver. Un mordisquito. Pero era que era su... Un mordisquito entre amigos. Una vez me sacó sangre. Le dije, tío, tío. Bueno, vale, claro no. ¿No era alguien de querpúsculo eso? No, yo estaba un poco enferma. ¿Te han hecho alguna vez de joven un chupetón y que tenías que...? Eso es muy malo, ¿eh? Eso es malísimo. Eso es malísimo. Claro, claro. Pero algún chupetón... Sí, sí, hombre, claro. Y aparte le decías házmelo que voy al cole. Claro, en mi época era guay. Haz lo que hay que hacer. Era guay, porque yo así. O sea, hoy día irías así. No, hoy día... Nosotros. Así, mostrando todo eso. Y luego que te preguntasen ¿qué es eso? Y tú, ay, nada. Así, nada. Ay, qué tonta. Sí, sí, tonta rana. Ay, madre mía. Había veces que te hacían un chupetón y yo me lo intentaba... No, pero a partir yo le decía dale, dale, dale. Y se veía... Pero si no se nota nada... Imagínate las... Y a partir de día he visto y es verdad que la gente se puede morir con un chupetón. Sí, es verdad. Me he estado flipado. Sí, porque se te condensa aquí la sangre o algo así. Mientras que no llegues y te digan... Mira, ese es... Sí, sí, sí. Te puedes morir. Velo. Bueno, bueno. Se acaba el internet en el mundo de Carlos. Gracias. No, chupetón. No más a lo... ¿Qué? Chupetones. Chupones, ¿no? Chupetones. No más a los chupetones. No más chupetones. Podría morir de chupetón. No más, se acabó. ¿Y la última? Eso no era una pregunta, perdón. Es que era una pregunta fuera de... ¿Querías hacer tú una? ¿Cuál te toca a ti? Es la última ya. Ah, ¿la última? No, la de si pudieras elegir un sabor. Ah, es verdad, es verdad. Si pudieras elegir un sabor para ponerle aquí un caramelito de mentos puede ser algo muy raro o algún... ¿Cómo le pondrías? Passion fruit. Ah, buenísimo. Qué bueno. Por favor, explica ya qué significa beberme de ti lo prohibido. No. Es que sé que te lo preguntó un niño y dijiste... Terrible. No, terrible. Eso fue terrible. No, y ya me ha pasado varias veces. Ay, ¿qué significa esto? Y yo, Dios mío. Ahora estás en un programa... De confianza. Es lo que es. Nada, era broma. El amor. El amor. El amor prohibido. El amor. El amor. El jugo del amor. Exacto. El zumo del amor. Eso es. Exacto. Adiós. Gracias. Y queda la última, que es vaya... Adiós. Ah, vaya vaina es... Tienes que terminar la frase. Vaya vaina. Vaya vaina... Vaya vaina... Este programa, vaya vaina es... Vaya vaina es buena. Es guay. Es buena. Es buena. Vaya vaina es buena. Menos marcarlos, porque teníamos ayer dos gorilas que si dices algo malo... Aunque no iban a poder contigo, porque pareces una... Aquí sería vaya vaina es guay. Es guay. Pues ya está, Carlos, hasta aquí. Tenemos que hacer una foto. Muy bien, brutal. Ha pasado volando. Muy bien. Ahora ya vas al resto de entrevistas que te quedan, que son muchas, con otro ánimo. Y antes de irte, tú y yo nos grabamos un TikTok rapidísimo. Dale. Carlos, te voy a dar... Nos vamos a hacer una foto. Esta es una nueva cámara. Es la Instax Mini 99. Por cierto, es nueva. Estrenamos hoy. Entonces, simplemente, la coges, nos hacemos un selfie así bonito, el botón está aquí y la colgamos en el Hall of Fame. Vente por aquí, Carol. Perfecto. Ten cuidado que a ver si vas a dar y cuidado que sí va a salir en cuanto lo hagas. Estamos aquí. Ok. Espérate. A ver. ¿La tienes bien ahí? ¿Aquí, no? Sí, ahí está de locos. Ahí está. ¡Olé! La tienes, la tienes. A ver, traigo. Y mira, por ahí sale. Me voy a levantar. Ya de una vez, ¿no? Vamos a firmarlo. Vamos a coger cada uno el micro para que se nos escuche. Mira, a veces te vienes y te ponemos ahí en nuestro Hall of Fame. Mira, aquí están todos los invitados que han pasado por el programa. A ver. Así que puedes escribir la dedicatoria que tú quieras. A ver si... Bueno, el problema mío es que no veo nada. Mira, está aquí Joaquina. No sé si la conoces. La amo. Joaquina vino... Canté con ella en Miami. Es el último programa que hicimos. La amo. Majísima. La amo, sí. Están por aquí las Haas, que no sé si las conoces. Sí, también, también. De México. Sí, no sé. Ya menos hueco. No veo los nombres, o sea, no veo. Me tienes que decir quiénes son. ¿Pero no ves por qué tienes miopía, a lo mejor? Porque tenemos 50 años. Tienes el ojo vago, ¿no? Sí, sí. Con esta edad, sin gafas, imposible. ¿Qué más? Ponla donde quieras y firmas. Es una firmita. Hago un espacio así que veas un poco... Un poquillo que veas. Yo creo que aquí mismo. Ahí está bien. Pues ahí mismo. Mira, ahí tapando el... Al otro. No pasa nada. ¿Te gusta la Kingsley? ¿Sigues la Kingsley? Ah, no la sigo. Ah, vale. Es que ese es el presidente de unos equipos y la has tapado. Muy bien. Te van a echar biflos del equipo del barrio. Se va, oye. Madre mía. Letra muy grande, ¿no? No, no, no. Maravilla. Está genial. Vaya vaina. Vaya vaina. Vaya vaina. Es que literal, es que él tiene que poner eso tal cual. Buena. Muy bien. Vaya vaina buena. Ay, ay, ay. Qué bueno. Muchísimas gracias. Pues ahí está, Carlos. Muchísimas gracias por venir, tío, por este ratito. Gracias a ustedes. Me encantó. De verdad. Gracias. Bueno, invitado el 5 de junio. Sí. A todo el mundo que lo vea le estás invitando al cumple. No, no, no. El cumple celebró mis 30 años de carrera ahí en ese teatro hermoso, el teatro... El Príncipe Pío. Nosotros vamos a ir. El Príncipe Pío. Ahí estamos. Nosotros vamos a ir, ¿eh? Bueno, pues les veo. Yo también. Y cantaré muchas canciones que tus padres saben. de Rington cuando salaba. Por supuesto. Por ejemplo, mi nombre, mi desorden, mi amor, mi horizonte, mi filosofía, mi historia, mi memoria. Eh, eh. Sé felices. Gracias. Chao. A la semana que viene. Chao. Muy buenas. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado un montón el programa. Así que te recuerdo, suscríbete, dale like y por aquí te dejamos más entrevistas para que sigas viendo lo que hacemos.